Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible? Ahora sí, ahora sí, el capitán dijo, ya, ya, Ricardo, ahora sí quiero venir al aire. Ahora sí, Graya, vamos contigo al aire, adelante. Ahora sí quiero venir al aire. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Café en la Mañana y de Venezolana de Televisión. Hay información de interés que se genera desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas a propósito del simulacro electoral efectuado este domingo 10 de octubre fijado por el Consejo Nacional Electoral como parte del cronograma para las megaelecciones del 21 de noviembre. Vamos a escuchar de inmediato al jefe del Comando de Campaña Nacional, Aristóbulo Isturiz, Diosdado Cabello. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡El gran pueblo patrón de los que vamos a ir! ¡Quieres con rey! ¡Cabre vive! ¡Cabre vive y vive! ¡La banda sí que existe! ¡Inrepentir y para los delitos! ¡Viviendo! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! Buenas, buenos días todavía, ¿eh? Muy buenos días a todas y a todos. Saludamos a toda Venezuela. Saludamos a los compañeros, compañeras militantes de los partidos del gran pueblo patriótico. Y a todos los venezolanos y venezolanas de bien, que son la mayoría. Saludamos a los distintos medios de comunicación que están acá presentes. Una jornada de evaluación, primera evaluación de los resultados, de los resultados no, en verdad no de los resultados, sino de la jornada del día de ayer. La jornada del día de ayer donde el Consejo Nacional Electoral, dentro del cronograma previsto de cara a las elecciones del 21 de noviembre, hizo un llamado a un simulacro. Muy pocos países del mundo, algunos escriben que este es el único país del mundo donde se hacen simulacros para las elecciones. ¿Para qué sirven estos simulacros? Entre otras cosas, la gente se familiariza con la pantalla donde va a ejercer el derecho al voto, pero al CNE le permite, dentro de su esquema de trabajo, revisar todos los puntos, los puntos críticos. Y a los partidos políticos que juegan a la democracia, a los partidos políticos que apuestan al derecho que tienen los pueblos a ejercer la soberanía, designando quienes van a ser sus representantes en los distintos poderes, recordemos que es el pueblo quien ejerce la soberanía primaria. Eso fue lo que hizo el gran pueblo patriótico el día de ayer, una extraordinaria jornada, cívica, ordenada, planificada en muchos de los sitios, bien detallada. El pueblo venezolano, salvo dos o tres eventos protagonizados por sectores opositores entre ellos, el mismo odio que se tienen entre ellos, una jornada extraordinaria. Extraordinaria y felicitamos al pueblo de Venezuela por el extraordinario comportamiento, el orden, el civismo, el compromiso, el compromiso desde muy temprano en la madrugada. Gente en las colas, gente haciendo lo que le corresponde, viendo cómo es el proceso. También le hacemos un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el plan República, que como siempre impecable, ¿no? Impecable. Resguardo de instalaciones, de los colegios. Creo que ayer todo el mundo cumplió con lo que le correspondía, repito, salvo contadas excepciones de sectores opositores, que entre ellos, pues, no se soportan, pero es un asunto doméstico entre ellos. El CNE, creo que nosotros teníamos reporte que a las 8 de la mañana, 8 y media, estaba ya el 97% de todos los centros instalados. 97%, un extraordinario porcentaje. Recuerden que hubo mesas, centros de votación, centros de votación, en 333 municipios del país. 333, todos los estados, todos los partidos que allí van a formar parte de la contienda electoral, debieron o deberían haber hecho lo que hizo el gran pueblo patriótico, ¿no? que nosotros estimamos, allí, ve, estimamos en el Estado, yo tengo aquí, esta carpeta habla sola. Esta carpeta habla sola. Yo estoy sacando ya todos los números, porque nosotros tenemos reporte de las VCH, tenemos reporte de la RAS, tenemos reporte de los jefes de calle, tenemos reporte del comando de campaña. Nosotros estamos preparándonos para ganar unas elecciones, no estamos preparándonos para la medalla de plata, no, no. Nosotros nos estamos preparando para ganar, para que nuestro pueblo gane, obtenga una sonora victoria. Una sonora victoria. Y hasta ahora lo que hicimos en el día de ayer, así nos augura, pues, un rotundo éxito en la jornada del 21 de noviembre. Solo, pues, nosotros revisamos. Ahora vamos a revisar detalles, fortalecer algunos puntos, donde haya que corregir, corregimos. Estamos viendo los niveles de movilización en los distintos estados, y eso nos permite a nosotros ir a IBE, donde hubo un poco más, mejor dicho, donde la movilización estimamos que estuvo por debajo del promedio, nosotros vamos allá y revisamos la estructura, todo lo que tengamos que revisar. Una jornada extraordinaria. El CNE cumplió con lo establecido en el cronograma, en lo estipulado, en la programación. Lamentamos que algunos sectores de la oposición caigan en esas cosas entre ellos, de pelearse de esa manera. ¿Por qué? Porque entre ellos cualquiera puede pensar, cualquiera puede pensar que eso es un tema general. No, no hay problema entre ellos. Dos o tres. Que no se pueden ver, se odian, ¿ves? Se odian, entonces no se pueden ver y se atacan, ¿no? En la revolución todos estamos así, unidos. Estamos unidos en la acción, estamos unidos en la planificación, estamos unidos en los resultados, estaremos nosotros unidos. Por eso encaramos la contienda del 21 de noviembre con mucho optimismo. Más ahora, revisar los pequeños detalles que hay allí, revisando las distintas maquinarias del 1x10. Hay que revisar, ahorita estamos nosotros chequeando, cargando en el sistema cuántos se movieron por el 1x10 del PSUV, cuántos de los partidos aliados, cuántos de los... Se movieron por el 1x10 de los... De acuerdo a nuestra planificación de los movimientos sociales. Recuerden que era imposible mover toda la maquinaria, ¿por qué? Porque el número de mesas y de centros no daba para eso. Entonces nosotros dimos tareas. Aquí se mueven tales, aquí se mueven tales, y eso es lo que estamos evaluando, ¿eh? Eso es lo que estamos evaluando y nos permite a nosotros ir más adelante. Pero, pero sobre todo, ver el comportamiento, la conducta, el amor de un pueblo. Bueno, es para que el mundo vea lo que ocurre en Venezuela. Es para que seres tan despreciables como Borrell vean lo que ocurre en Venezuela. Para que los injerencistas del mundo vean lo que pasa en Venezuela. Y que Borrell y su grupo entiendan que Venezuela se respeta. El pueblo de Venezuela es quien toma las decisiones. Que la Unión Europea es un invitado, uno entre muchos. No viene aquí a evaluar, no viene aquí a, ¿cómo se llama?, a darle la bendición a un proceso que ya lleva un rumbo. No, no. Que vengan aquí, vean, y aprendan cómo se hace una elección. Aprendan. Borrell que habla de democracia cuando en España elijan al rey en unas elecciones. Su rey. No habla de democracia cuando tienen un rey. Eso da pena. Vergüenza, debería hablar. Debería darles, hablar de democracia cuando tienen un rey. Falta de moral. Tienen a su majestad. Que le rinden honores a su majestad. Rinden honores al pasado. No han avanzado. El mundo avanza y ellos se quedan atrás. Creen que nosotros seguimos siendo colonias, ¿no? Y creen que van a venir a Venezuela a imponer condiciones. Si quieren no vengan. No nos afecta en nada. En nada. Quédense por allá. Lo que no pueden venir es aquí y hacer el papel que hizo la OEA en Bolivia. Eso no lo vamos a aceptar nosotros. No lo vamos a aceptar. No estamos para nada predispuestos con ningún visitante que venga aquí para observar las elecciones venezolanas. No, no. Para nada. Lo que no vamos a permitir es gerencismo. Eso se estila. En todos los países van personas que visitan, observan, ven. Normalmente, Borrell, van a aprender. Van a aprender. España tiene mucho que aprender. Su país y la Unión Europea tienen mucho que aprender de la democracia venezolana. Muchísimo que aprender. Podemos dar lecciones de democracia a todos ustedes. A todos. Le podemos dar lecciones de democracia. Allá es normal. Un primer ministro dura 20 años y no hay novedad. No hay problema. Basta que aquí en esta zona del mundo un presidente se relía y ellos comienzan a hablar de dictadura. Pero allá sí es válido. O en Canadá, pues. Bueno, los canadienses se consideran quienes gobiernan Canadá creen que son europeos. Ellos también tienen su reina, ¿ves? Le dan pena con sus opiniones. Venezuela es un país libre, soberano, independiente. También, donde es el pueblo de Venezuela quien ejerce la soberanía. No nos ponen presidentes de Estados Unidos, son mamarrachos que dicen ellos que apoyan. No nos imponen presidentes de la Unión Europea, son mamarrachos el que ellos dicen que apoyan. Aquí hay un solo presidente que eligió el pueblo que se llama Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros. Bueno, reconocer el éxito de la jornada, prepararnos aún más. Yo estoy seguro que los partidos del gran pueblo patriótico están haciendo igual su revisión como la está haciendo el PSUV. Aquí el comando de campaña también hace las revisiones. Nosotros fuimos a todos los estados de Venezuela, juramentamos los comandos de campaña estadales. Ahora están juramentándose todos los comandos de campaña municipales, los sectoriales ya comenzaron a juramentarse. Hemos visto los distintos equipos juramentando los comandos de campaña porque nosotros vamos por la victoria. No tengan dudas que nosotros vamos por una gran victoria, una gran victoria, una victoria que tiene que servir de ejemplo al mundo. Y se den cuenta al fin, algunos que nos creen colonia todavía, que en Venezuela hay una revolución. Pero en este pueblo decidió hacer esta revolución por los votos, por los votos. Cuando el comandante Chávez escogió el camino electoral, le envió un mensaje al mundo. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, con el mensaje del comandante Chávez, con un pueblo con plena conciencia de lo que significa ceder espacio a esta derecha que vive peleando entre ellos. Yo vi unas cosas, verdad, increíbles, ¿no? Insultos así entre ellos. Y también, por supuesto, vimos las caras de los derrotados ya, de antemano. De los que uno ve un día con una cerveza en la mano tirándola para arriba y el otro día pasando el ratón aji y perdí otra vez. Están las caras de los derrotados. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Por eso cuando comenzó esta elección, alguien me preguntó aquí que qué esperábamos de la derecha. Y yo les dije, les voy a repetir lo mismo que dije en ese momento, por si acaso alguien no lo recuerda. Yo espero que el 21 de la noche ellos canten fraude. Porque la victoria de la revolución va a ser aplastante. También espero que jamás presenten las pruebas del fraude. Porque ese es su discurso, ese es el discurso que ellos tienen cada vez que pierden una elección. Bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes al Comando de Campaña Nacional Aristóbulo Isturis. Me gustaría conocer, debido a la proximidad de la campaña electoral que inicia ahorita el 28 de octubre, conocer si tienen algunas líneas de cómo va a ser, cómo se van a movilizar en todo el territorio nacional. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver precisamente con la coalición Alianza Democrática, que en días recientes exigía una denuncia de corrupción, ¿verdad? Y exigió también que se abra una investigación en torno a los casos de monómeros y de siglos administradas por Juan Guaidó desde el 2019. ¿Qué le parece que desde esta coalición Alianza Democrática pidan investigar a Juan Guaidó? Y mi tercera pregunta, tuve la posibilidad en el simulacro de entrevistar a varios candidatos de la oposición. Y ellos aseguraban que el único camino es el voto. En esta ocasión sí confían en el Consejo Nacional Electoral como un órgano transparente, confiable y en su sistema. Su opinión al respecto en torno a que ahora sí apoyan el voto como único camino para dirimir las diferencias políticas. Gracias. 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 Mira, la campaña comienza formalmente el día 28. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, se ha venido preparando. Por eso las juramentaciones que hicimos en los estados. Venezuela y el mundo pudo apreciar que nuestro pueblo organizado, con conciencia, está así. Visitamos los 23 estados más, más Caracas. ¿Cuántos días fue? Como en... Diez días serían, más o menos. Más o menos, diez días. Entonces, pudimos ver lo que el pueblo quiere. Ahí dimos instrucciones nosotros de la campaña electoral. Hemos hecho varios talleres aquí en Caracas, reunidos con el presidente de nuestro partido, el presidente Nicolás Maduro, con todos los candidatos y las candidatas. Creo que fue el lunes pasado, el martes pasado, hicimos uno con todos los candidatos, los jefes de los comandos de campaña estadales, ya juramentados. Además, estaban allí los principales candidatos, perdón, los principales no, los candidatos de las ciudades más grandes de Venezuela. El 43, creo que eran. Candidatos de las ciudades más grandes. ¿A qué? Alineándonos. Nosotros estamos haciendo, repito, lo que se debe hacer para ganar unas elecciones, sin duda. Todos los que me han... a mí me escriben mucha gente, preguntando, jefe, ¿cómo vio...? Digo, todo bien. Yo insisto en la maquinaria. Yo insisto en la maquinaria porque es la garantía, la maquinaria es el uno por diez. La maquinaria es el uno por diez. De ir, bueno, cada quien con su lista en mano, en los actos. Yo preguntaba, ¿quién tiene su lista? Y la gente sacaba su lista, su foto, ahí están las fotos, están las evidencias. Pues la gente sacaba unos hitos, algunos mostraban el teléfono. Yo les decía, usen el teléfono, pero también un cuadernito, ¿eh? Porque usted puede ser ese día, resulta que el 21 de noviembre, alguien no fue un testigo. Y le toca hacer testigo a un compañero. Ah, pero él tenía su uno por diez. ¿Qué hace con su uno por diez? No lo moviliza, no, arranca la paginita y se la da a alguien. Pero si la tiene en el teléfono, se complica, ¿eh? Se la da a algún compañero para que haga la tarea. La verdad es que la campaña la vamos, lo hemos dicho con todas las limitaciones de la pandemia. Los candidatos, nuestros candidatos deben estar en la calle. En la calle, hablando con el pueblo, escuchando sobre todo al pueblo. Escuchando sobre todo al pueblo. Las bases chavistas enviaron un mensaje en las elecciones primarias. Más del noventa por ciento de quienes eran alcaldes no van a la reelección. El 60 por ciento de quienes eran gobernadores no van a las gobernaciones, no van a la reelección. Eso es un mensaje de nuestro pueblo, una renovación desde la base, auténtica. No es una renovación, quítate tú para ponerme yo. No, no, en las bases manifestaron y esos son nuestros candidatos. Candidatos jóvenes, mujeres. Hemos logrado una propuesta para el país, de manera que cumpliendo, solo cumpliendo, con las instrucciones que damos nosotros, desde el comando de campaña y el gran polo patriótico, y hablo por el PSUV, pero estoy seguro que hablo por todos los compañeros de los partidos aliados, de aceitar los detalles, cuidar los detalles, cumplir con lo que establece el CNE en el cronograma. No caer en las provocaciones de la derecha. Si ellos se están matando entre ellos, déjalos quietos. No nos metamos en esas peleas. Nosotros no ganamos nada en esas peleas. Vamos a observarlos y los vemos y aprendemos que eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Haciendo lo que corresponde, lo que está en los planes, que está en los planes, no lo hemos hecho público por razones también estratégicas, pues, ni lo vamos a hacer público. Pero ya nosotros hemos avanzado muchísimo en lo que es el desarrollo de la campaña, que arranca el día 28 de octubre. Ojalá que al final de esto, de esta gran jornada, nosotros pudiéramos decir, triunfó la democracia, los partidos de la oposición reconocen los resultados, no estoy seguro que eso ocurra, repito. Sobre todo aquellos sectores que apostaban hace poco al golpe de Estado, al asesinato del presidente, a la invasión al país, a llamar al bloqueo, a las sanciones, y hoy vienen hasta el país y se presentan con una cara de piedra y les dicen, he venido a salvarlos. Se presentan a los estados con esa modestia. Aquí estoy yo, he regresado después de cuatro años, de cuatro años de un exilio tormentoso, a salvarlos. ¿Quién les cree? ¿Quién les cree? Alianza, que pusieron, Alianza Democrática, que pusieron unas denuncias, que quieren que se investiguen. Bueno, ellos están ahí. Yo solo recuerdo que ellos estaban juntos hace cuatro años. Hace cinco años, cuando llegaron a la Asamblea, llegaron abrazados, con un odio hacia todos nosotros. O sea, lo que quiero es que el país tenga, el país no, nosotros, mejor dicho, recordemos con memoria quienes eran. Que luego entre ellos pelearon por las razones que ellos tendrán, y cada quien se fue por su lado. Algunos comenzaron a ser perseguidos entre ellos mismos. Y comenzaron a manifestar una disposición a ir a las elecciones. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando aquí le dieron al golpe de estado al comandante Hugo Chávez en el año 2002, ninguno de ellos salió diciendo, condenamos al golpe de estado. Cuando, inclusive, cuando intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, ninguno de ellos salió diciendo que lamentaban y condenaban los hechos. De manera que vayan hoy al camino democrático. Bienvenidos. Bienvenidos. Que pidan que se investigue a los sectores opositores que tuvieron el control de la administración, de monómeros, de circo. Bueno, que se investigue. Hoy yo vi una entrevista en el Últimas Noticias, a Juan Carlos Thanos, donde él dice que este señor, Juanito Alimaña, mejor conocido como Juanito Alimaña, se había comprometido con la oligarquía colombiana a entregarle circo. Hay que verlo, pues. Yo lo he sostenido desde el principio. Eso son pagos que les están haciendo a ellos, les están cobrando los favores recibidos. A nosotros no nos pueden cobrar ningún favor, porque nosotros no estamos comprometidos con ningún imperio ni con ningún gobierno del mundo, y mucho menos gobierno donde gobierna el narcoparamilitarismo. Nosotros somos soberanos, somos independientes. Bienvenidas a todas las investigaciones. Ellos pudieran tener pruebas porque ellos estaban ahí, ellos estaban metidos en esa cueva. A lo mejor alguno de ellos tiene pruebas de lo que vio, de lo que escuchó. A lo mejor alguno, en verdad, uno los está juzgando mal, y es gente honesta, y se fue de ahí asqueado. Es normal que la gente pueda irse asqueado de los robos de Leopoldo López, del grupo de Capriles, del grupo de Julio Borges, del grupo de Juanito Alimaña, de todos ellos. Gente que pudiera estar asqueada de ver allí lo contrario a lo que el pueblo esperaba, o lo que el pueblo opositor esperaba. Con respecto a creer que el camino es el voto dentro de estos sectores opositores, repito, bienvenidos. Ellos lo demostraron ya, creo, en las elecciones, fue la primera vez que ellos asistieron separados de un sector de la oposición. Fueron elecciones parlamentarias. Si hubiesen ido unidos, verdaderamente, no tuviesen 21 diputados, tuviesen más. No pudieron ponerse de acuerdo. A estas alturas, cuando uno observa la boleta electoral, observa la cantidad de partidos opositores, y peor aún, cuando uno observa la correlación, que por cada candidato del gran polo patriótico, ellos tienen 10 candidatos, bueno, habla mucho de cómo anda la oposición. Indudablemente el camino es el voto. Indudablemente el camino es el voto. Yo repito, ahí hay gente que hasta hace un mes y medio decían, no vamos a acompañar el fraude. Ahora son candidatos. Y candidatas. No acompaño al fraude, ese sistema electoral no sirve, hoy son candidatos. Entonces tú le preguntas y las explicaciones son muy cómicas. Son muy cómicas. No, es que nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos a participar para ver cómo nos va. Está claro. A mí no me extraña que ellos vieron lo que ocurrió ayer, cómo se movió la gente, que comienzan a retirarse algunos, ojalá que no. Ojalá que no. Y no van a hacerlo diciendo, no tengo gente. No, ellos van a decir, no hay condiciones. No hay condiciones. Es lo que siempre dicen. Ante eso está la voluntad de un pueblo. Está la voluntad de un pueblo. Le corresponde al CNE hacer el balance completo de toda la jornada, pero cada quien lo está haciendo. Cuando uno escucha a Henry Falzón diciendo, hablando, atacando al CNE, ya uno sabe qué es lo que está ocurriendo ahí. Qué es lo que va a pasar ahí. Ya uno lo sabe. Es la actitud del derrotado. Es el que va a una pelea de boxeo y sabe que lo van a noquear en el primer round. O sabe que se va a enfrentar a alguien que no va a poder con él. Y entonces dice, no, yo me tiro en el primer round y salgo de esto rápido. Yo tenía un amigo pelotero. Vesbolista. Grandes Ligas. Y está hablando con él. Tengo. Es amigo mío. Y yo digo, ¿cómo haces tú para enfrentarte a Randy Johnson? Randy Johnson era un pitcher zurdo con una recta endemonía de un slider peor. Y me dice, me paro ahí y al primer picheo le hago swing para salir de eso. Así son ellos. Al primer picheo le hacen swing, se tiran y listo. Él me sacó abajo, pero no me da un pelotazo. Pelotazo 98 millas. Era, había que pensarlo. Había que pensarlo. Bueno, así es la oposición. Entregado. La actitud de Henry Falcón es de entrega. Ese va a ser lo mismo que hizo el 18 de mayo. Cuando a las 11 de la mañana vio que no había resultado, dijo, me están haciendo fraude y me voy. Siempre ha sido así. Siempre. No nos extraña nada de Henry Falcón. No nos extraña absolutamente nada. Gracias. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenos días, diputados. Buenos días, la directiva. Para que ahondara un poco en la posición de la Unión Europea, digamos, porque la posición del señor Borrell contrasta un poco con lo que la semana antepasada vimos en el Consejo Nacional Electoral, a los que tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura, del representante del bloque acá en Venezuela. O sea, una declaración bastante conciliadora. Y, bueno, la posición desde allá dice que el hecho de que se haya enviado la misión no quiere decir que la posición haya cambiado. Pero, digamos, las posiciones creo que contrastan un poco. Y lo otro, la posición también del partido sobre la posible participación de instituciones como el Centro Carter, ya incluso el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, también ha dado la buena pro de que viene a trabajar como observadores en los comicios y estuvieron inclusive como invitados ayer en el pasado simulacro. Todo ese panorama, ¿cómo se resumiría para el próximo 21 de noviembre? Gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Mira, cada vez que hay elecciones nosotros los invitamos, a todos, que vengan, invitados aquí a Venezuela, que vengan el proceso. Quien ha tomado la decisión de no venir ha sido la Unión Europea. A quien nosotros no vamos a invitar para acá nunca, nunca es Almagro. No se puede tenerlo por seguro. Jamás entraría Almagro aquí a Venezuela a ser observador o a meter sus garras aquí en Venezuela. Eso está muy claro. Todos los hemos invitado. Bajo una premisa, Venezuela es libre, soberana, independiente. La Unión Europea es una conformación de Estado y su vocero principal es el señor Borrell. No es una decisión de Borrell solo. Eso lo entendemos. Pero Borrell es muy lacayo. O sea, él es muy arrastrado al imperialismo. Él declaró en estos días que a Estados Unidos no le había gustado que mandaran una misión a Venezuela. Esto es una explicación, tratando de justificarse ante su jefe, que están en Estados Unidos, que le dan las órdenes a Estados Unidos. Fíjate que ellos siempre declaran luego que declara a Estados Unidos. Estados Unidos fija posición, entonces viene el señor Borrell y se mete detrás de esa declaración. Ojalá la Unión Europea entienda a los países de la Unión Europea que Venezuela es un país independiente. Que pueden venir aquí, aquí están sus embajadores. Lo que pasa es que todos ellos se montaron en una conspiración para acabar con la Revolución Bolivariana. Eso a mí no se me olvida. Hay elecciones o no. Aquí era fácil ver a los embajadores de la Unión Europea metidos en reuniones con lo que era la MUC. Con lo que ellos juran que es un gobierno interino aquí en Venezuela. Que no existe. De aquí se conspiró desde la embajada de España, con el anterior embajador que estaba aquí, con Leopoldo López. Eso no pasa, eso no es mentira. Es una gran realidad. Entonces cuando viene el señor Borrell y da estas declaraciones injerencistas, dice que es la opinión de la Unión Europea lo que validará. Imagínate tú. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a un país que lo está invitando. Que lo está invitando, pero es para que respete aquí en Venezuela. Ellos no aceptan ninguno que eso ocurra en algún país de ellos. No aceptan. Para nada. Borrell lo que está justificándose. Nosotros queremos que vengan todos los que quieren venir. Y vean unas elecciones, como se hacen unas elecciones. No tenemos nada que ocultar. El CNE de Venezuela lo ha demostrado. Mientras en Estados Unidos se tardaron más de un mes en decir quién es el presidente, qué se dice en la misma noche. En las elecciones primarias nuestras, que eran muy complicadas, nosotros dimos los resultados. Sin ningún problema. Ellos pararon la decisión en Perú, quién era el presidente, hasta que en Estados Unidos dijeron quién era el presidente. Eso es lo que les gusta a la Unión Europea. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos ya 20 años batallando contra eso. Y ya ellos deberían conocernos. Digo yo. Deberían saber que nosotros no nos vamos a dejar ni imponer decisiones, ni imponer jefes, ni injerencismo. No, no. Eso no está permitido aquí en Venezuela. Bienvenido todo el que quiera venir. Bienvenido todo el que quiera venir a Venezuela. Repito. Algunos vienen es a ver cómo hacen para mejorar el sistema electoral de sus países. El sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo. Del mundo. No hay posibilidad. Se garantiza. Mira, la primera garantía es un elector, un voto. Eso no ocurre en Colombia. Que la gente vota con una fotocopia. Eso no ocurre en Estados Unidos. Que nadie sabe cómo es el sistema. Pero ese es su sistema, pues. Ese es su sistema. Que haya un presidente que obtuvo más votos, alguien que obtuvo más votos, termina derrotado por alguien que obtuvo menos votos. Pero ese es su sistema. Aquí no. Aquí el pueblo decide. Aquí el pueblo decide que vengan los que quieran venir con mucho respeto. Lo único que nosotros pedimos es respeto. Nadie ve a los observadores cuando a Venezuela... Pedro Infante fue hace poco a Rusia. Salió Pedro Infante a atacar el sistema lo que él hubiese querido. No, nosotros somos respetuosos de los procesos internos. Porque nosotros no tenemos detalles de cómo son esos procesos. No los manejamos al detalle. Ellos tampoco lo tienen. Pero aquí es muy claro. Está en esta Constitución. Gana el que tenga más votos. Eso está aquí en esta Constitución. Todos los cargos son así. Gana el que tenga más votos. No el que tenga más plata. Porque si así fuese, imagínate tú. No es gana el que tenga más medios de comunicación. Si así fuese, imagínate. Es gana el que tenga más votos. Y lo hemos demostrado todos estos años. Bienvenido todos los que quieran venir. El Partido Socialista Unido de Venezuela también está invitando. Aliados del mundo que nos preguntan y nos dicen. Nosotros queremos ver cómo son las elecciones. Los debamos invitar. Que vengan a presenciar. Esto debe ser una fiesta del país. Una fiesta electoral, pero una fiesta de democracia. De democracia participativa y protagónica de un pueblo. Gracias a él. La tercera y última pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes, diputado. ¿Considera usted que a esta altura del cronograma electoral del CNE... Y también del cronograma político electoral del PSUV? Cualquier diferencia que haya surgido a raíz de las elecciones primarias del PSUV en las regiones y en los municipios... Ya están totalmente subsanadas. Y está trabajando el gran pueblo patriótico en unidad perfecta. Y una segunda pregunta tiene que ver... Volviendo al tema de la Unión Europea... ¿Descarta usted que cualquier boicot de la Unión Europea a la elección venezolana ocasionaría alguna deslegitimación de las elecciones en Venezuela? Gracias, Leandro. Estabas tú chiquito cuando esas diferencias quedaron atrás. Hace tiempo, Leandro. Nosotros aplicamos un sistema de elección, de elección primaria, gobernadores y alcaldes. Se tomó en cuenta un proceso interno que hicimos para los candidatos y candidatas a legisladores y concejales... Que estuvo apegado estrictamente al tema de las postulaciones recibidas desde las UBCHE, un proceso interno nuestro. Nosotros hicimos una apuesta por la democracia interna. No puedo decirte que no haya ni un caso. Eso sería absolutamente arrogante decirlo. Seguramente queda gente que pudiera estar descontenta. Hacemos el llamado que siempre hemos hecho. No es un cargo. Robert Serra. Robert Serra no es aferrarse a un cargo. Es hacer irreversible la revolución bolivariana. Nuestro comandante Chávez. Un revolucionario no debe andar pendiente de cargos donde la revolución lo mande y lo ponga y voy. Donde esté debe hacerlo bien. Donde esté debe tratar de hacerlo bien. De manera que cualquier impase ocurrido, yo creo que eso está superado y recontra superado. Yo te puedo decir de primera mano, en mi vuelta por los estados, en mi primera vuelta por los estados. Que no escuchen esto en la casa. En mi primera vuelta por los estados. Cuando llegaba a los estados, ver allí a los que participaron en las elecciones primarias, montados en la tarima con el que ganó. Están sumados a los comandos de campaña. Sumados a los comandos de campaña. Y yo pregunto, porque si algo... Yo llego y pregunto, mira cómo estamos aquí. Y uno llama a la gente. Tenemos nuestros mecanismos internos para llamar a la gente. Y ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora, hay un hecho muy triste, ¿no? Muy triste. No es revolucionario. No habla de la ética de los partidos. Que hay partidos que eran del gran pueblo patriótico. Entonces andan tocando de la puerta los que perdieron en las primarias con nosotros. Para ver si tienen... Si los convierten en candidatos de ellos. Eso es muy penoso. La mayoría de los que le tocaron la puerta, denunciaron. Denunciaron. Porque, mira, me están llamando para que sea candidato o candidata por aquí. Tal partido. Que dan pena, ¿ves? Dan pena. Y se llaman revolucionarios. Pero eso fue lo que hicieron. Eso se llama filibusterismo. Piratería. En alta mar. Pero bueno. Cada quien con su conciencia. Nosotros, nuestros candidatos, no salieron de la piratería. Salieron de una consulta interna. Por eso sabemos que ahí no hay descontentos. No hay peleas. Todos estamos unidos. Mira, bien difícil. Bien difícil. Muy difícil, pues. Para alguna organización que pueda decir eso en este momento. El balance, totalmente positivo. La unidad de las fuerzas revolucionarias en este momento. Podemos garantizarla de cara a las elecciones. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Unión Europea. Yo no tengo nada en contra de la Unión Europea. Yo creo que mis papás, mis abuelos eran españoles, creo yo. Tenían rey también. No, para ese momento no había. Sí había. Mira, el señor Moscoso del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Venimos a testimoniar y acompañar. No somos árbitros ni jueces. El señor Moscoso, que vino para acá a observar el simulacro del día de ayer y que va a estar entiendo en las elecciones. Una declaración respetuosa. Venían a observar. Seguramente, si ellos ven algo, le dicen, mira, ¿esto cómo es? ¿Qué hicieron ustedes aquí? Mucha gente no entiende. Eso que yo digo, un voto, un elector. O un elector, un voto. En algunos países. Pero ustedes pasan por una máquina que acta huella para saber su identidad. Sí. Aquí en Venezuela, si usted no pasa la pruebita de la huella dactilar, no pasa, no vota. No vota, tiene que ser. Y eso está en línea, enlazado en línea, y nadie puede ejercer el derecho al voto dos veces. Eso era antes. Antes, cuando gobernaban aquí los arecos y los copellanos, que se votaba con tarjetones, que se votaba que la gente iba y con un sello ponía pácata donde votaba. Y hacían todas las trampas. Ya no. Eso se acabó aquí en Venezuela. La gente pone al final la huella donde corresponde. Después de votar, pone una huella y firma. Enrique Mendoza, ¿tú sabes lo que hacía aquí? Con esto, ¿eh? Con esto. Tiene las huella dactilares que ponía Enrique, hasta con el codo, ponía Enrique Mendoza. Para ganar elecciones en Miranda. Son las escuelas que ellos tienen. Las escuelas nuestras no, las escuelas nuestras es el voto. Es el voto. La conciencia de nuestro pueblo. Que la Unión Europea venga y vea eso. Y se les acaba el cuento ese. Si mandan a alguien verdaderamente objetivo, que venga a observar, se les acaba el cuento que aquí la oposición tiene 95% y que el chavismo 5%. No, 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 no. El chavismo tiene con qué. Venezuela tiene con qué. Eso es mentira. Eso es mentira. Que manejan ellos. Cuando uno observa y ve a los encuestadores opinando ahorita, sepa que le paguen una encuesta. Y la mandan para el mundo a decir, va a ganar tal persona en tal estado. Y ellos saben que es mentira. Es triste. Pero así se comporta la oposición venezolana. Es mentirosa, es manipuladora. Y en el mundo hay gente, o es muy ingenua, o tiene muy malas intenciones. Yo creo que tiene muy malas intenciones. Porque el tiempo de la ingenuidad hace tiempo, hace mucho que se terminó. Y en política más. En política más. Dejar que las cosas van a ocurrir. No, uno tiene que hacerlas en política. Por eso le hemos insistido a nuestra gente, la necesidad de que esta sea una victoria organizada y planificada. Planificada. Yo les di una tarea adicional, Leandro. Yo les di una tarea a los que votaron en las primarias. Yo pregunto. Yo hago pregunta en las concentraciones, seguramente ustedes la vieron. ¿Quiénes votaron el 8 de agosto en las primarias? Todo el mundo levanta la mano. Después pregunto. ¿Cuántos están vacunados? Todo el mundo levanta la mano. Lo pregunto en las concentraciones. Y les doy una tarea a los que votaron en las primarias, porque es una vanguardia, es una super vanguardia. Vaya y busque tres opositores. Además de las tareas del 1 por 10, incluyen su tarea a tres opositores. Cuando usted le pregunta a un opositor, ¿tú vas a votar por tal persona de la oposición? Yo no. Ese me engañó. Me manipuló. Es un farsante. Robó, se fue y ahora viene a seguir robando. A esa gente hay que invitarla a que se incorpore la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no es solo de los chavistas, la revolución bolivariana es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Si nosotros, si nosotros hacemos, hermano, esa pregunta, en un restaurante, como si de las Mercedes, un viernes en la noche, levanten la mano los que se vacunaron, el 90% levanta la mano. Y el 90% ese no es chavista. Hay de todos. O sea, nosotros no somos excluyentes. Cuando se va a poner una vacuna, se le pone una vacuna a cualquier venezolano. Primero yo recuerdo, 60 años, después, ¿55 era la cosa? 50. Y ahora ya está de 18 años en adelante. Directa, pues. Directa. Alcanzando el 50% de los venezolanos que han sido vacunados. Y seguimos avanzando. No somos excluyentes para nada. Por eso, ganar estas elecciones y que esté aquí la Unión Europea, que esté en todo... Que vean cómo un pueblo se manifieste. Por eso yo le pido a mis compañeros, cuando ustedes vean un mamotreto de esos de la oposición, déjenlo quieto, que ese tiene quien le dé. Entre ellos, no se soportan. Se odian. Se odian. No se pueden ver. Aquí, la Unión Europea tiene muchos amigos aquí en la oposición. Deberían hacer una mesa de diálogo en la oposición. Para que tú veas cómo se vuelven locos. En una semana. Al escuchar las locuras de los opositores. Y el odio que hay entre ellos. Los chavistas podemos tener diferencias, pero nosotros sabemos quién es el enemigo histórico. Y sabemos cuál es la ruta y cuál es el camino que debemos seguir. No hay otro camino, sino el camino de la revolución bolivariana. De la revolución de Chávez. De la revolución de nuestro pueblo. Ese es el camino. Bueno, creo que terminamos, ¿verdad? Creo que terminamos. Yo no creo que Borrell pida disculpas. Es muy arrogante. Y si pide disculpas, los gringos lo votan. De inmediato. El estar servicio de los gringos. Si él pide disculpas por lo que dijo, lo votan al otro día. Es muy arrogante. Se expone a que lo voten. Pero debe saber el señor Borrell que con disculpas o sin disculpas, Venezuela se respeta. Nosotros no estamos aquí para que venga un colonialista a pensar que nosotros somos colonia de ellos. Vaya usted... No te lo digo... Lávese su... Su flujo. Su palto. Si tiene alguna duda de qué significa eso, pregúntele a un venezolano amigo suyo. Si usted lo mandan a lavar el palto, ¿qué significa? Buenos días, buenas tardes a todas y a todas. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el gran polo patriótico! ¡Que viva Aristóbulo! ¡Que viva! Venezuela tiene... ¡Venezuela tiene... Casi que digo los tiburones tienen... ¡Venezuela tiene... ¡Venezuela tiene... Gracias por ver el video